¡Ya estamos aquí con Franklin y sus amigos! ¡Guau! El color brócoli te quedó igualito, Hansa. Mi papá dice que soy un excelente colorista. ¡Listo! Ya tengo dos cuadros. Brócoli, la comida favorita de papá. Y una raqueta de su juego favorito, badminton. Solo faltan cuatro cuadros. ¿Qué más le gusta a tu papá? Muchas cosas. No puedo decidir. Pues no podemos pasar todo el día en esto. ¿Quiere que lo ayudemos en el jardín? Oye, claro. Papá adora su jardín. Voy a pintar algunas flores. Muy bien. ¿Y cuál es su flor favorita? No lo sé. Está bien. Vamos a averiguar. De acuerdo. ¡Ahora! No podría ser una mañana más hermosa. ¡Hola, papá! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Guau! ¡Señor Tortuga! ¡Su jardín luce hermoso! ¡Gracias! ¡Sí! ¿Cuál es tu flor favorita, papá? Ah... Eh... Me es una buena pregunta. Yo diría que los... Tulipanes. En especial los rojos. ¡Mmm! Tulipanes rojos. ¡Súper debo irme! ¿Eh? ¡Hasta luego! ¡Ah! Franklin, pensé que habían venido a ayudar. ¡Oh, no, papá! ¡Adiós! Ah... Ah... Y... Ganza. Ah... ¡Feliz día del padre! ¡Con permiso! ¡Adiós! Ah... Oh... Gracias. Esos tulipanes están bonitos, Ganza. Gracias. Pero creo que tengo más pintura yo que ellos. Estás muy colorida, Ganza. Mmm... Ahora necesito algo para el siguiente cuadro. ¿Alguna idea? ¿Tu papá tiene algo favorito? Yo el año pasado le di a mi papá una taza. Y solo él la puede usar. Y dice que es su taza. Papá también tiene una de esas. ¡Vamos! ¡Ejeje! ¡Ah! Mmm... Debe estar en alguna parte. ¿Pero para qué necesitas la taza? Quiero que el pez me salga bien. ¿El pez? ¡Sí! ¡Ah! Aquí está. ¿Lo ves? Está decorada con nuestros... Amigos aletudos. Así es como los llama papá. ¡Qué lindo! La de mi papá dice papá. Por eso sabe que es suya. Supongo que desearías estar con él hoy, ¿no? Sí, un poco. Apuesto a que también te echa de menos. Eh... Volvamos a trabajar. Sí. En un momento voy para allá. Primero quiero quitarme la pintura de las alas. Está bien. ¡Uh! ¡Oh! ¡Gansa! Está haciendo mucho calor afuera. ¡Oh! Sí. Claro, sí. Harriet me envió en una misión muy especial. Llevarle un poco de agua. ¡Ah! Hmm. Creía haber dejado mi taza justo aquí. Tal vez está en el dormitorio. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Venga aquí, venga aquí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Podemos compartir la de Harriet? ¿Podemos? ¡Claro! Voy a ayudarlos. Bueno. ¡Perfecto! Eh... No se hable más. ¡Andando! Hmm... Me pregunto por qué tarda tanto gasa. Hmm... Oigan, el viejo sombrero de papá. ¡Puedo hacer una pintura de él! ¡Ja! 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 Ah, gracias por tu ayuda, Gansa. Por nada. Esto es divertido, señor Tortuga. Oye, Gansa. ¿Irás a visitar a tu papá este fin de semana? No, nos veremos hasta el próximo. Pero hablamos por teléfono. Es el primer día del padre que no pasamos juntos. Estoy seguro de que te extraña. Sí, justo eso dijo Franklin. Hablando de Franklin, se está perdiendo toda la diversión del día del padre. Ah, ir a buscarlo por usted, señor Tortuga. Oye, papi, ¿ya es hora de los obsequios? ¡Claro! Sí. Sí. Franklin, ¿ya terminaste? Ya casi. ¡Guau! Increíble. Le encantará a tu papá. Gracias. Usé el verde que hiciste alrededor del sombrero. Sé que no está terminado, pero tal vez puedas salir ahora. ¿En este segundo? Sí. Creo que tu papá espera que pases tiempo con él este día. Al menos a mi papá le gusta que pasemos tiempo juntos. Bueno, mi obsequio no está listo, pero... ¡Oh, no! ¡Rayos! ¡Ay, no! ¡Oh, está todo manchado! ¡Franklin, miranza! ¡Oh! ¡Ah! ¡Shh! Harriet dice que es hora de los obsequios del día del padre. ¡Ah, no puedo esperar! ¡Ah, seguro, papá! ¡Oye! ¡Qué hermosa pintura! ¡Oh, es para ti! ¡Por el día del padre! ¡Sorpresa! Así que esto era lo que hacías. ¿Brócoli? ¿Tulipanes? ¿Mi taza? ¡Oye! Es una pintura de mis cosas favoritas. Las cosas que más te gustan. Gracias, Franklin. Es maravilloso. ¿Y qué va en el último cuadro? Todavía no, estoy seguro. Papá, hay otra cosa que debes saber. ¿Qué ocurre, Franklin? Tiré un poco de pintura en tu sombrero favorito. Lo siento mucho. De hecho, es lindo ver un poco de color en esta cosa vieja. Y además, este es mi tono favorito de verde. ¿En serio? ¡Ah! Ganza lo mezcló para el brócoli. Eres una grandiosa colorista, Ganza. Gracias. Mi papá también opina eso. Oye, ¿qué tal si agregamos un poco más de color a tu sombrero? Sí, podemos llevarlo a la mesa del jardín y decorarlo con peces, mariquitas y flores. Claro. Y como ahora ya no es una sorpresa, también puede ayudarnos. Es una idea maravillosa. Siempre disfruto pasar tiempo con mi familia y mis amigos. ¡Papi! Hola, Harriet. Aquí está tu obsequio. Un separador de libros. Justo lo que quería. Gracias, Harriet. Y lo hice yo solita, con ayuda de mami. ¿Y aún vas a terminar tu pintura, Franklin? Sí. Gracias. Y ya sé justo lo que pintaré en el último cuadro de la pintura. Gracias por compartir conmigo el día del padre, Franklin. Por nada, Ganza. Gracias por ayudarme a hacerlo extra especial. Oigan, chicos, tomen sus raquetas y unan. ¡Gracias a nosotros! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡A jugar! ¡Espérenos! ¡Vamos! ¡Lindos sombreros, señor Donita! Gracias, gracias. Fue un lindo regalo del día del padre. ¡Sí! ¡Ahora ya!